TALLER DE ORACIÓN 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 Gracias. 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 Dios sea bendito. Gracias queridos cristovidentes, gracias queridos hermanos por estar con nosotros. Bienvenidos a toda la programación de Cristovisión de este día. Los hermanos que van a estar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, siempre Cristovisión, las 24 horas del día, acompañándolos, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Muy necesario ver el mundo con los ojos de Jesús. Esta espiritualidad que es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Cómo asumir la vida, cómo enfrentar todas las realidades. Si no se ve con los ojos de Jesús, pues si no se ve con los ojos de Jesús, se ve con otros ojos. Y siempre los otros ojos son incompletos, miopes, tienen una mirada diferente. La mirada de Jesús es la mirada de Dios. Es mejor ver las cosas desde la mirada de Dios que desde la mirada de cualquiera de nosotros. Y hoy empieza la cuarentena extendida en otras localidades de Bogotá. Seguimos con las localidades en que íbamos, pero hoy también, de una manera especial, saludamos a la localidad de Bosa, de Kennedy, de Puente Aranda, de Antonio Nariño y de Fontibón. Supuestamente iban a empezar la cuarentena el lunes, pero pues para vencer esta situación, para superarla, para organizarnos, para que las cosas salgan mejor, se anticipa la cuarentena para que así podamos superar este momento complejo, difícil, pero no imposible de superar. Hoy también, ahora después del taller de oración, pues preside la Eucaristía Monseñor Juan Vicente Córdoba, el obispo de la diócesis de Fontibón, que corresponde también en diócesis a la localidad de Kennedy. Y tiene un pedacito también de la localidad de Bosa. Entonces, vamos a orar por estos hermanos. Nos unimos con toda esta localidad, ya casi media Bogotá, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón. Vamos a estar juiciosos, vamos a estar guardados en nuestras casas, a salir exclusivamente a lo necesario, a no desesperarnos, a no dejarnos llevar, digamos, por las redes sociales o por comentarios o por cosas tontas, mentirosas que no tienen sentido. Lo hacemos todos en nuestras casas, viviendo estos 14 días de una manera mucho más radical, cuidándonos más, orando más que antes para superar esta situación. Acuérdense, esto es una cosa compleja, difícil, pero no porque sea compleja y difícil quiere decir que nos va a quedar grande. Si todos, todos ponemos de nuestra parte, vamos a vencer este COVID-19 con la ayuda de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy nos acompaña Nuestra Señora la Virgen María en su advocación de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas, la Reina de América, que ella nos cuide, nos proteja y a ella le vamos a pedir que siempre le encomendamos los jueves a Nuestra Señora de Guadalupe que bendiga a nuestra familia, que bendiga a todos los hermanos enfermos de COVID, que podamos de verdad en estos 14 días, ya que media Bogotá va a estar guardadita, pues superarlo, no desesperarnos, no dejarnos llevar, digamos, por los pensamientos negativos, por los conflictos, sino estar en un ambiente de mucha tranquilidad. ¿Cómo se puede? Con la oración, sosteniéndonos en las manos de Dios, sabiendo que aunque la situación es compleja, Dios está con nosotros. No piensen que porque algo es complejo ya vamos a perder, que porque estamos en un momento difícil, ya la vida es una tragedia, no, es difícil, es duro, hay que trabajar, hay que luchar, hay que organizarse, hay que tener mucha serenidad, mucho empuje, hay que acompañar a los más frágiles, a los más débiles, los que pronto no tienen su cabecita bien puesta, los que se deprimen con más facilidad, a ellos hay que acompañarlos más y para eso que el Señor nos dé a todos fortaleza, por eso vamos a orar, por eso estamos orando, seguramente el Señor dará más fuerza a algunos para que acompañen a los más frágiles, que el Señor nos dé más fuerza, nos dé la gracia de tener más fuerza espiritual, esperanza para acompañar y animar a los que están un poquito más frágiles, eso es parte de la vida cristiana, de ser comunidad, hoy me toca a mí, mañana te tocará a ti, hoy tenemos que animar a los más frágiles, mañana los más frágiles seremos nosotros y otros nos van a animar, ese es el misterio de la vida, ese es el misterio de la comunidad, ese es el misterio de enfrentar las cosas, hoy tú eres el que tienes que trabajar, mañana otro te ayudará, hoy tú eres el que tienes que animar, mañana otro te animará, o en esta circunstancia de hoy, de pronto estoy desanimado, otro te va a animar, siempre teniendo esa certeza, Dios no te va a dejar solo y por supuesto Cristovisión tampoco, Cristovisión tampoco, Cristovisión va a estar aquí las 24 horas del día, por ser un medio de comunicación, pues está digamos exento de los decretos de aislamiento y aquí nos cuidamos muchísimo a través de todos los protocolos de bioseguridad que tenemos y que hemos preparado para nuestros empleados y para que ellos también pues se cuiden y tengan las condiciones de salud necesarias y adecuadas para poder trabajar, entonces vamos a pedirle al Señor que sigamos adelante y lo hagamos con toda el alma y con todo el corazón, Dios está con nosotros y nuestra Señora hoy, le consagramos a nuestra Señora la Virgen de Guadalupe que queremos tanto también en toda América esta pandemia estricta, esta cuarentena estricta aquí, en algunas regiones de Colombia, en algunas regiones de América Latina, ustedes saben que ya digamos Asia y Europa lo superaron, ahora tiene que superarlo América, pero está en el momento culmen, en el momento más fuerte, en el momento donde la lucha debe ser mucho más aguerrida, en ese momento donde el COVID está en su máxima expresión, ahí nosotros también estamos llenos de inteligencia, capacidad, disciplina social y espiritualidad para enfrentarlo y vencerlo, acuérdense de eso, está en la lucha final para vencerlo, no es para que nos quede grande, pero para eso pues pongamos todos de nuestra parte, muy bien, vamos a hacer lección divina, acogernos a la palabra de Dios, siempre trabajamos el texto del Evangelio del domingo, que es un texto muy bonito y siempre lo trabajamos, jueves lo trabajamos en el taller de oración, mañana recuerden los viernes, tenemos a las 7 de la mañana la misa y luego la adoración eucarística a las 8 de la mañana, entonces que pasa, pues trabajamos el taller de oración en la línea de la adoración eucarística, mañana los viernes, sábados y domingos cambia la misa, ya no es a las 8 y media, sino es a las 7 de la mañana, las otras se siguen común y corriente y el taller de oración entonces pasa a después de la misa a las 8, vamos a disponernos entonces, la palabra de Dios, como se lee, como se medita, como se ora, como se contempla Dios con la palabra, eso es algo que, ese es un tesoro también invaluable que tiene la iglesia católica que ha cuidado en estos 2000 años, esto no es un invento de hace 8 días, es un tesoro de la revelación divina, como la revelación divina se depositó, es depositaria, o sea la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar esa revelación divina y como por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios, lo hacemos con respeto y con un método, con un camino, de tal manera que la palabra de Dios no la manosemos, no la manosemos, o sea no la usemos a nuestro acomodo, no sea nuestro capricho el que obligue al texto a decir lo que nosotros queremos y que de verdad el texto sea una experiencia de encuentro con Dios en la comunidad, la Biblia así se escribió, dejen de pensar que la Biblia se escribió con un señor como un periodista que está diciendo ahora en este momento Dios dijo lo siguiente, venga lo anoto, no así no funcionaban las cosas antes, primero se vivían los acontecimientos y después de mucho tiempo los acontecimientos se procesaban en la comunidad, donde estaba presente en el caso de los evangelios el resucitado, ¿ya? Jesús, los discípulos se dejaron marcar, Jesús marcó la vida de sus discípulos y Él les dio su Espíritu Santo, después de su muerte y resurrección ellos empezaron a contar todo, no escribieron, primero contaron, eso se llama la tradición oral, con el tiempo los discípulos ya iban envejeciéndose y también inspirados por Dios se dieron cuenta que era necesario escribir, escribir lo que habían vivido de Jesucristo, pero ese escrito no era un escrito por ahí contratemos a alguien que lo escriba, no, sino ellos mismos llenos del Espíritu Santo y conscientes de que estas comunidades iban creciendo, fueron precisamente haciendo presente, mostrando en la Biblia a Jesús y su proyecto, por eso sobre todo el Nuevo, toda la Biblia tiene una intención, mostrar el proyecto de Dios y el Nuevo Testamento pues tiene una intención, mostrar ese proyecto, cómo llega a su culmen en Jesús, no se te olvide eso cuando vamos a hacer oración, lección divina o cuando nos acerquemos a un texto biblio, no se te olvide eso, pidamos la luz del Espíritu Santo, porque así como las primeras comunidades cristianas se llenaron de Espíritu Santo para hacer presente a Jesús, recordarlo y recordarlo para aprender a vivirlo en la vida cotidiana de ellos, así nosotros también hacemos presente a Jesús a través de las palabras de Él, sus acciones en sus primeras comunidades para aprender a vivir ahora nosotros en este ciclo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta lección divina, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a poner en pantalla el texto, sobra decirte que es una buena oportunidad esta para que tengas una Biblia católica, eso sí es una buena oportunidad, ¿dónde la puedes conseguir? Como ahora todo se compra a domicilio, es una buena cosa, llama a una librería católica, las Paulinas tienen muchas librerías en Colombia, llama a una librería de las hermanas Paulinas y le dices a una hermanita, siempre contestan las hermanitas Paulinas, hermanita yo quiero tener una Biblia católica, entonces las hermanitas te van a preguntar, bueno, pero ¿qué quiere la Biblia? No, pues es que yo no veo mucho, ah, entonces una letra grande, no, que yo la entienda, ah, hay este tipo de Biblias, una Biblia católica que te va a servir mucho, ten la Biblia, yo creo que eso es muy importante en estos días, como ahora todo está a domicilio, pues ya que compras tanta cosa a domicilio, yo sí te pediría que hicieras el esfuerzo de comprar la Biblia católica a domicilio, las Paulinas, las librerías Paulinas, tienen ahí el apostolado bíblico de los padres salesianos, también tiene Biblias católicas, librerías católicas, si conoces en internet, librería católica, debe aparecer muchísimas, me imagino, entonces vamos a pedirle al Señor que te dé la gracia, nos dé la gracia de acercarnos a este texto, aparece en pantalla para que lo trabajemos juntos con la misma traducción, dice, esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén, siempre me gusta trabajar el texto con esta traducción, aunque hay otras traducciones que no se asusten, no tienen un sentido diferente, es un tema más de comprensión de acuerdo a partir de la realidad de que se quiere hacer, San Mateo 13, 44, 46, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarle un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel, también es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, bien, texto, bonito, no vamos a decir si me gustó o no me gustó, acabé de leerlo, es la primera leída entonces, uno tiene que aprender, tenemos que aprender todos, a ser más prudentes, más mesurados, en lo que leemos, decimos y pensamos, acabé de leerlo, acabé de leerlo, no puedo ya opinar, espero un poquito, mi cabeza se va adaptando, estoy haciendo oración, algunos dicen, es que yo me disperso, es que yo me duermo, es que yo, pues con calma, con calma, hay que perseverar, algunos quieren ser maestros de oración, apenas dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya quieren ser maestros de oración, eso se demora toda la vida, toda la vida, eso no es de un ratico, ni de un año, ni de cinco años, es perseverar, en el encuentro con Dios, y el Espíritu Santo, nos va dando, la manera como vamos caminando en eso, leer un texto, pues nos hace que la cabecita, se vaya adaptando, los sentidos, las neuronas, todo, se vaya adaptando, a comprender, ese texto, y el Espíritu Santo, nos va ayudando, nunca el Espíritu Santo, nos violenta, ¿si? Hago esta sencilla, aclaración, el Espíritu Santo, no va a decir, como usted es bruto, yo, yo le hago entender las cosas, no, el Espíritu Santo usa, nuestra manera de entender, y la respeta, y lentamente, con nuestras maneras de entender, nos va llevando, a comprender las cosas, ¿si? Dios nunca violenta, la manera de entender, de nosotros, ¿ya? No somos una USB, ¿cierto? No somos un computador, que nos inyectan ahí, una información, para que se prenda, y de información, no somos así, Dios respeta mucho, nuestra manera de comprender, y se da a las mañas, por decirlo de alguna manera, para que comprendamos las cosas, volvamos otra vez, a colocar el texto, dice, el reino de los cielos, es semejante, a un tesoro escondido, en un campo, que, al encontrarlo, un hombre, vuelve a esconderlo, y por la alegría, que le da, va, vende todo lo que tiene, y compra el campo aquel, también es semejante, el reino de los cielos, a un mercader, que anda buscando, perlas finas, y que al encontrar, una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene, y la compra, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, bien, entonces, vamos asociando, en nuestra cabecita, lo que vamos leyendo, hay unas palabras, que puede ser que, las hayamos escuchado, y no las entendamos, y hay otras, que nomás escucharlas, las entendemos, yo creo que todo el mundo, sabe que es una perla, una perla, es una joya, ya, hermosa, pues claro, una pepita hermosa, entonces uno dice, esto si lo, hay cosas que las entiendo, otras que no las entiendo, bueno, vamos con calma, a medida que vamos leyendo, y leyendo, vamos haciendo el ejercicio, de comprensión, del mismo texto, ya, entonces no hay, no hay problema, vamos a volverlo a leer, el reino de los cielos, es semejante, a un tesoro, escondido en un campo, que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo, y por la alegría, que le da, va, vende todo lo que tiene, y compra el campo aquel, también es semejante, al reino de los cielos, a un mercader, que anda buscando, perlas finas, y que al encontrar, una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene, y la compra, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, bien, entonces, siempre, en el taller de oración, leemos tres veces, el texto, con eso, que, que, que pretendemos, pues entender, que la primera parte, de la lección divina, de orar con la palabra de Dios, es leer, releer, y volver a leer, como este es un taller, de 30, 40 minutos, pues lo hacemos corto, pero este texto, tú haces lección divina, con este texto, de aquí hasta el domingo, entonces, hoy, lo trabajamos, mañana, lo trabajamos, con los textos, de la misa del domingo, el domingo, tenemos la catequesis, del Señor Arzobispo de Bogotá, del Señor Luis José, entonces, y más la Eucaristía, entonces, vamos, el texto, leyéndolo, 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 no te asustes, no seas de los que dicen, no, es que yo quiero leer más textos, no, no es solo leer por leer, no es devorar, es eso, entenderlo, y el tiempo, la historia, las realidades de la vida, me van ayudando a entender, si ves, o sea, la oración con la lección divina, con la palabra de Dios, no es, recemos ahorita, se acabó, chao, mañana otra cosa, sino es un texto, que vamos haciendo vida, a lo largo de muchos días, y no nos preocupa, nunca, en esta experiencia, de la palabra de Dios, puede decir, ya, no hay nada, que me diga ese texto, ya lo leí, ya me la sé, ya no me tiene que decir nada más, no, es que, ese es el misterio inagotable, inagotable, como una fuente de agua, inagotable, de la palabra de Dios, ya, ¿por qué? porque el Señor, esto es de Dios, es eterno, siempre tiene algo nuevo para nosotros, y porque vamos caminando en la historia, y entonces la historia también tiene cosas nuevas para nosotros, y porque nosotros mismos vamos madurando, creciendo, envejeciendo, entendiendo las cosas de una manera distinta, entonces siempre los misterios son nuevos, a la luz de la fe, nadie puede decir, lo mismo de siempre, no, tranquilo, bien, entonces lo primero que hacemos es leer, leímos tres veces, recuerda, hay que seguir leyéndolo, todos estos días este texto, pero ahora vamos a hacer la meditación, la meditación es algo muy útil, sobre todo cuando estamos en comunidad, ese es el gran aporte de la comunidad, cuando estamos alrededor de un texto bíblico, ya, lo primero, es, ese texto, ubicarlo en el contexto, que esa precisamente es una cosa, y es una invitación fundamental, a los hermanos evangélicos, tienen ellos también que aprender a hacer una lectura de la Biblia, no solo a partir de un texto, hay algunas interpretaciones evangélicas, y los hermanos evangélicos tienen que trabajar mucho en eso, porque es que los textos bíblicos no son como los códigos de derecho, el abogado se sirve de un canon para decir, este canon dice así, entonces yo me defiendo, no, los textos bíblicos no son como los códigos de derecho, este pedazo de texto dice esto, luego es así, la Biblia no se puede usar así, es una invitación respetuosa, que le hago a los hermanos evangélicos, y también a los católicos, no podemos coger un texto, y ya, a partir de ese texto, construir todo, hay que ubicar el texto en su contexto, para poder tener una claridad, siempre las cosas en la vida, usted dijo esto, yo vi a esta persona en esto, ubíquelo en el contexto antes de juzgar, ya siempre el contexto es fundamental, en la vida y en la Biblia, en la vida y en la Biblia, me contaron esto de esta persona, conclusión, esa persona no se que, error, lo primero que tiene que hacer es, a ver, me cuentas esto, ubiquemos eso en el contexto, donde estaba esa persona, quien más la vio, que sucedió, hablemos con esa persona, ah, y se aclara un pocorón de cosas, entonces yo no juzgo, lo mismo en la Biblia, esperen un momentico, de donde viene ese texto, de que capítulo viene, yo acabo de leer el texto, pero dice capítulo, versículo 44 al 46, del capítulo 13, entonces tengo que mirar, que, cuáles son los 44 versículos, que están, eh, atrás del versículo 44, para mirar, que lo que dice ese capítulo 13, si es, eso es ubicarlo en el contexto, tengo que mirar, de dónde salió, por qué se dijo esto, para no echar un carretazo ahí, porque después ese carretazo, va a terminar, manipulando la palabra de Dios, o interpretándola, de acuerdo a mi capricho, o a la percepción recortada, de las cosas, ubicar las cosas, en su contexto, y a las personas, en su contexto, por qué está, lo mismo para las personas, esta persona, es que es así, es que es así, es que es así, ubíquela en el contexto, su contexto es que, por qué, terminó siendo así, cuáles son las circunstancias, que mueven a una persona, a ser así, qué cosas, esa persona, de qué, de qué se dejó afectar, influenciar, para que sea así, todo se ubica en el contexto, y en la Biblia también, entonces vamos a mirar el contexto, pongamos el texto, entonces dice, el capítulo 13, entonces echemos para atrás, echemos para atrás, dice, interpretación de la parábola, la cizaña, los subtítulos, que están ahí, ayudan mucho, en parábolas, le habla la gente Jesús, la parábola de la levadura, parábola del grano de mostaza, parábola de la cizaña, parábola del sembrador, por qué Jesús habla en parábolas, capítulo 13, solo es un, es un capítulo, donde Jesús va a hablar en parábolas, entonces como es, como nosotros lo que estamos leyendo, solo es el versículo 44 al 46, vámonos al origen del capítulo 13, o sea, el capítulo 13, el versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de casa, y se sentó a la orilla del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que tuvo que subir a sentarse en una barca, toda la gente quedaba en la orilla, él les habló muchas cosas en parábolas, ah, este es el contexto, es que Jesús, mucha gente se le acercó, porque querían escuchar sus enseñanzas, y él se puso ahí a la orilla del mar de Galilea, y la gente se puso a escucharla, entonces ya estamos como contextualizados, esto lo dijo Jesús, lo dijo a la gente que lo quería escuchar, y Jesús tenía una gran habilidad para enseñar, pero cómo enseñaba, entonces todo este capítulo 13 es bien lindo, porque nos muestra cómo enseñaba Jesús, cómo enseñaba Jesús, echaba unos discursos grandísimos, hablaba por allá de la filosofía trascendental, del ser y del no ser, y de la trascendencia de las energías, cómo hablaba Jesús, qué se puso a enseñar, entonces ahí uno ve, en ese capítulo 13, por eso es importante que tengas la Biblia, porque en la Biblia, entonces tú abres la Biblia y dices, ah mira a ver ese capítulo, ah se puso a enseñar, a través de las famosas parábolas, parábolas, estas parábolas, se puso a enseñar acerca del reino de Dios, pero lo enseñaba a través de parábolas, nunca Jesús daba conceptos, nunca ustedes ven en la Biblia que Jesús decía, les voy a explicar el reino de Dios, dícese de aquella realidad profunda, en la que no sé qué y si sé cuándo, no Jesús nunca, nunca, nunca usaba esa manera, esa es una manera muy occidental nuestra, o sea, qué es el agua, dícese del componente, de las moléculas de hidrógeno, o sea, nosotros definimos el concepto, el oriental no define conceptos, cuenta historias, para que la gente entienda, los conceptos, entonces él empieza a hablar, de la parábola del sembrador, pasa en la hoja, eso es casi todo, el versículo 1 al versículo 18, él empieza a explicarle a los discípulos, eso que yo les estoy explicando, porque él enseña en parábolas, lo de hace 8 días, el domingo anterior, la parábola del trigo y la cizaña, luego habla de la parábola del grano de mostaza, luego habla de la parábola de la levadura, o sea, parábolas del reino, maneras sencillas, donde un campesino, un agricultor, un pescador, un paisano de la vida cotidiana, una señora, cualquier persona, entiende, porque las personas que se acercaban a Jesús, eran personas cotidianas, eran de lo cotidiano, no eran extraños, sembraban, pescaban, señoras que hacían, cocinaban, pues lo mismo, lo que hace usted y yo, lo normal, entonces Jesús, ¿qué hacía? En lo cotidiano de la gente, les enseñaba las cosas, entonces, en esa línea, pues les está hablando del reino, y sigue con eso, sigue explicando las parábolas del reino, pongamos en pantalla el texto, entonces en ese contexto, es que les va a hablar sobre el reino de los cielos, nunca Jesús, vuelvo a insistir, da conceptos, Jesús nunca habla en conceptos, habla con parábolas, para que la gente entienda las cosas, cómo es de fascinante, la soberanía de Dios sobre nosotros, que es el reino de los cielos, la soberanía del Señor sobre nosotros, es tan fascinante, que es como, ¿qué? es primero, ¿quién no quisiera encontrarse un tesoro? en ese tiempo y hoy, siempre ha acompañado la historia de todo el mundo, la famosa cosa de los tesoros, en Colombia se llamaba, encontrarse una huaca, enguacarse, entonces siempre, ah, como nuestros hermanos indígenas, tenían oro, seguramente guardado en algún lado, entonces, enguaquémonos y encontramos oro, ese es como el sueño de todas las personas, ah, y debajo de la cama, debajo, qué bueno que de pronto se rompa un tubo, del agua de la luz, y que abramos un hueco para quitar esos tubos, y de pronto encontramos ahí una huaca, ah, maravilla, mejor dicho, ¿para qué más? Entonces, Jesús utiliza esas maneras, para entender lo fascinante que es, la soberanía de Dios sobre la vida, cuando uno la encuentra, cuando entiende eso, y entonces, cualquier persona fija su atención en esto, el reino de los cielos se me antea un tesoro escondido, imagínese usted un tesoro escondido, y usted es el único que sabe que en ese campo hay un tesoro escondido, imagínese usted, ahora que estamos en pandemia, y que todo el mundo está en su casa, y resultó que se dio cuenta que en el patio de su casa, allá a tres metros, tenía usted nada más y nada menos que un precioso, joya chifcha indígena de nuestros indígenas, y estaba a tres metros y usted no sabía, y usted se dio cuenta, uy caramba, y yo vivía en arriendo ahí, uy caramba, ¿qué hago? Mire lo que dice el Señor, el Señor utiliza la perspicacia del corazón de la gente, el Señor encuentra ese tesoro, lo vuelve a esconder, y pues con la alegría que le daba, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿si bien? O sea cuando encuentra eso, dice no estoy que, primero no hay que decirle a nadie, porque pues mejor que lo compre, me vendo todo, me arriesgo, doy lo que sea, para adquirir ese tesoro, ¿ya? El reino de los cielos tiene que ver cuando uno encuentra, es como si no encontrara el tesoro, ¿ya? Es capaz de dejar todo, relativiza todo, por eso que encontró, y por si alguien no entendiera, va Jesús y utiliza otra experiencia que es más emocionante, miremos cuál es, pásenla, ¿a qué también es semejante? A un mercader, o sea una persona que sabe hacer negocios, un comerciante, una persona que es pilosa para los negocios, seguramente la gente que escuchaba a Jesús, eran campesinos, eran sencillos, eran policías, eran pescadores, agricultores, y también había comerciantes a más de casa, como hoy, entonces, ¿qué pasa con este? pues este es un mercader que anda buscando perlas finas, o sea que este es uno de los que negocia con joyas, y de pronto encuentra la joya, una perla, madre mía, encontró la que era, o sea un tipo que sabe de joyas, vende joyas, compra joyas, y encuentra la que es, dice aquí está el negocio, va y vende todo, y compra la que es, entonces aquí hay un elemento interesante, el mercader sabe de las cosas, el otro es el señor práctico, raso, que encuentra un tesoro, y pues no se necesita ser especialista en un tema, para darse cuenta que si uno encuentra un tesoro, eso vale la pena comprarlo, adquirirlo como sea, eso no se necesita, usted debajo de, a tres metros de su patio encuentra un tesoro de oro, y cosas así, usted no tiene que decir, a preguntarle a los otros, será que eso es valioso, no usted se da cuenta que es valioso, no necesita ser experto, pero aquí también el señor presenta una parábola como para los expertos, también los expertos, no solo el del común, sino los expertos, este sabe porque trabaja en joyas, sabe cuando una joya es buena o no, y este encuentra una perla, se da cuenta que es de gran valor, y hace lo mismo, relativiza todo para adquirir eso, bien, es una interesante la manera como Jesús, nos pone atención sobre lo que es encontrar a Dios en la vida, cuando se encuentra a Dios en la vida, lo demás pierde sentido, tanto para aquel que es paisano normal, como para aquel que es especialista, que sabe más, encontrar a Dios en su vida, darle soberanía sobre su vida, hace que lo demás valga cinco, bien, interesante, ¿no? Interesante, bien, como Jesús usa y emplea, eso que todos anhelamos, encontrarme un tesoro, ganarme una joya, eso que cualquiera se emociona, cuando uno dice, mire, me encontré esto que es fascinante, y me salió baratísimo, si les ha pasado, si les ha pasado, eso suele suceder mucho, ¿ya? en la vida, eso suele suceder mucho, oiga, mire, me encontré este cuadro, y esto es una joya, esta, esta, esto, y me lo conseguí baratísimo, porque pronto la señora que lo ofrecía, o el señor que lo ofrecía, pues ya no lo necesitaba, o pues, y me salió a un precio, es como que uno se alegra, de que consiguió lo, consiguió algo buenísimo, a bajo costo, esa sensación, es la que Jesús quiere, cuando explica la parábola del reino de Dios, la parábola del tesoro escondido, y de la perla preciosa, es que si yo logro entender, lo valioso que es esto, esto es una venta, esto es un chisgonón, esto es lo mejor, aquí en Colombia decimos así, un chisgonón, chisgonón es mejor dicho, una ganga, un gangazo valioso, es como si usted le dijera, mire, esta casa, eh, de cuatro pisos, bonita, nueva, vale, en un buen sector, vale 10 millones de pesos, ¿cómo? cuatro pisos, nueva, en un buen sector, 10 millones de pesos, uff, ya la compro, ya, la compro, ¿si ven? uff, paramba, esa experiencia, es la que Jesús quiere con estas dos parábolas, que nosotros entendamos que así es el reino, que si uno lo, 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 si uno lo acoge el reino, si lo encuentra, si permite la soberanía de Dios en su vida, eso es, eso es más, eso es mucho mejor que la casa de cuatro pisos, de 10 millones en un buen sector, mucho mejor, es lo máximo, es muy interesante, esa experiencia, o sea, Jesús usa los textos, vuelvo a insistir, no solo para que adquiramos un concepto del texto, sino para que nos fascinemos, nos, nos, nos arriesguemos a meternos en esa experiencia, pues ahora arriesguémonos a meternos en esa experiencia, es la oración, ya lo leímos, ya lo meditamos, la oración, ¿qué me dice ese texto? ¿qué le digo a Dios? es esto que leí, ¿qué me dice? ¿qué le digo? acuérdese que cuando uno encuentra un chisgonón, un negociazo, una ganga, le importa un pepino todo, pasa esto, por eso mucha gente se ha engañado, se ha dejado engañar por las pirámides, y por todas esas cosas, que mejor dicho usted se va a hacer de plata, venden todo pues para, si ven, ese es el antítesis, la pirámide, tiene cinco mil pesos, y usted los invierte aquí, se va a ganar diez millones, bueno, listo, cinco mil no, ochenta mil, esa es la antítesis, aquí Jesús utiliza lo valioso, esto tan valioso, vale la pena dejar todo atrás, por esto tan valioso que es Dios, en la vida, a ver, ¿qué me dice? ¿qué le digo a Dios? un momentico de silencio, respiro, porque este texto está hecho para mi vida, para mí, ¿qué me dice? de verdad, Dios para mí es tan fascinante, lo encuentro capaz de que lo sigo, y para mí es todo, y es lo más importante, de tal manera que relativizo todo, en favor de que su soberanía sobre él, sea ese tesoro escondido, esa perla preciosa, mi fe en él, mi confianza en él, mi relación con él, es de verdad el tesoro más valioso que tengo, o sea, yo no abandonaría eso por nada del mundo, o no, pues la verdad no, seamos sinceros, la verdad, yo todavía estoy esperando que me llegue el tesoro de platica, para ser feliz, puede ser, o sea, que todavía no, la soberanía de Dios sobre ti, no sea el tesoro grande que persigas, sino otros, el poder, si yo logro llegar a ser el poderoso, ay, si caramba, encontré la joya preciosa, y la perla preciosa, y el tesoro escondido, ah, bueno, cuestionate, ¿qué te dice Dios? ¿qué le dices a Dios? frente a tu propia realidad, frente a tu contexto de vida, donde has manifestado qué es en ti el tesoro escondido, y qué es en ti la perla preciosa, déjate cuestionar por este texto. y ahí en el silencio, de este diálogo íntimo del Señor contigo, y de ti con el Señor, trata de descubrir que ese es el gran tesoro, pídele esa gracia al Señor profundo, esa gracia la descubrieron tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, que fueron capaces de relativizar todo, dejar atrás todo, por ese tesoro, por ese, encontraron el tesoro, encontraron la perla, en Jesús, ahora tú estás ahí, estás sumergido en ese tesoro precioso, es el reino de Dios, es Jesús en tu corazón, la soberanía de Dios en tu vida, pídele al Señor esa gracia especial, que de verdad, frente a un mundo donde, la gente más bien invita a relativizarlo a Él, y dejarlo a Él, por el sexo, el poder, el placer, el tener, la apariencia, tú puedas tener esa gracia de vivir, descubriendo lo que realmente vale la pena, el tesoro escondido que es el reino de Dios, que es el reino de Dios, de Dios. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos Amén Muy bien Hemos trabajado este texto Es un abre bocas Síguelo trabajando A lo largo de tu vida Hoy, mañana En la adoración eucarística que tendremos mañana También repetimos la hora santa Tanto en la mañana como en la noche Revisa, cuestionate Deja que este texto Y toda esta realidad de pandemia Vaya a cuestionar Sobre si Dios es lo más importante Para ti Pues obviamente lo demás por más intenso Y fuerte que sea Pues lo supero No le doy tanto poder sobre mi vida Si Dios es lo más importante Y ojalá que lo sea Porque así es más fácil superar las cosas Gracias por apoyar a Cristovisión Contamos contigo Tu ayuda es fundamental Tú puedes dar tu aporte en cualquier momento A Cristovisión ¿Qué tal si ahora entras a la página web De Cristovisión Y das tu donación A Cristovisión De una manera muy sencilla Muy fácil Y muy segura Gracias por tu aporte O a través de un punto Defecti Das tu aporte Al código 7777 Gracias por apoyar esta obra Dios Todopoderoso Aquí en la localidad En la diócesis de Fontibón Por eso le corresponderá A la diócesis de Fontibón Acompañar estos días de cuarentena Obviamente empezará formalmente el lunes Porque pues así estaba previsto Y seguimos con el programa Como lo habíamos previsto Hasta el domingo El señor arzobispo de Bogotá Acompañará a todas las localidades Que están en cuarentena extrema A través de Cristovisión Y el lunes Empezarán Monseñor Juan Vicente Córdoba Y todos los sacerdotes Y agentes de pastoral De la diócesis de Fontibón Acompañar a esas comunidades En esa cuarentena extrema Pues se corrió Pero el plan nuestro sigue Hasta el domingo El señor arzobispo El lunes Empezará la diócesis de Fontibón Y Monseñor Juan Vicente Pero hoy Pues va a celebrar en la mañana Hoy ahorita a las ocho y media Monseñor Juan Vicente En este deseo de orar Por todos los que hoy inician Esta cuarentena Y sobre todo Que hacen parte De nuestra diócesis de Fontibón Entonces Vamos a disponer todo El altar Todo para la Eucaristía Yo recibo las intenciones de ustedes O sea que hay a amar Para recibir las intenciones Y a las ocho y media Empezamos la Santa Misa Ya nos vemos Taller de oración De nuestra diócesis de Fontibón